El estancamiento de la economía en 30 años, nada que señale que no hemos crecido como país, que llevamos 30 años sin crecimiento económico, que México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo, y que si no hay crecimiento económico no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no hay paz, no hay tranquilidad. Pero ese tema no se aborda, no es parte del debate, no vamos al fondo de las cosas. Por eso tenemos que reconocer que la inseguridad y la violencia que se padecen se han originado por el modelo económico que se ha venido imponiendo, porque se abandonaron las actividades productivas, porque se abandonó al campo. Por ejemplo, se llevó a decir que para qué producíamos alimentos en el país, si en un mundo globalizado podíamos comprar los alimentos que consumimos en el extranjero. Así de manera simplista. Sin tomar en cuenta que en el campo no solo se producen alimentos, que en el campo tenemos una forma de vida sana, buena, que hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pues todo eso se afectó con la política económica que se impuso, se abandonó a los jóvenes, nada más se decidió llamarles ninis que ni estudian ni trabajan, el estar señalando de que se convirtieron en halconcitos que están en las gasolinerías a la salida de los pueblos para informar quién entra, quién sale. Y no se hizo nada por los jóvenes. Por eso el compromiso de atender las causas que han originado la violencia. Cambiar la política económica neoliberal, que se reactive la economía, que se impulsen actividades productivas, que se generen empleos, que haya atención a los jóvenes, bienestar material y bienestar del alma, porque también no solo de pan vive el hombre. Tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Ese es un compromiso. Un tercer compromiso es que policías, marinos, soldados, pues vayan formándose en el respeto a los derechos humanos. Que todas estas corporaciones tengan como base en la formación, en los programas de estudio, la regulación en el uso de la fuerza y la protección y defensa de derechos humanos. En las academias de policías, en las escuelas, en los colegios militares, tema básico para que podamos avanzar. Yo voy a confesarles algo aquí, pero bueno, ya ven como soy. Siempre digo lo que pienso. Antes de decidir quién iba a ser el secretario de la defensa y el nuevo secretario de Marina, pedí una investigación, muchas indagatorias, pero pedí una investigación especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y de los almirantes en activo, ya decidí quién iba a ser. ¿Por qué cuide que no hubiesen recomendaciones sobre su actuación? Entonces, así vamos a actuar hacia adelante, en todos los casos. Punto cuatro, atención a víctimas y garantizar el derecho a las víctimas. Lo que aquí mencionó la licenciada Olga Sánchez Cordero. Acompañarlas en todo, apoyarlas y tenerles toda la paciencia, escucharlos y ser muy fraternos y respetuosos con las víctimas por su dolor. Ahora que estoy recordando el país, de nuevo, que hice esta gira de agradecimiento, fue muy doloroso también, porque en campaña se me acercaban a plantearme lo de sus hijos desaparecidos, las madres. Pero era yo candidato. Ahora ya como presidente electo, muchas madres. Una situación desgarradora, triste. Más de lo que uno puede imaginar. Entonces, me gritaba con la desesperación y aprendí a escuchar. A quedarme callado, a que se desahogaran. Aún pudiendo decir, no es un asunto de nosotros, o todavía no llego, o se va a aclarar. No, nada, 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 escuchar. Que muchas veces eso es lo que quiere la gente, el que está ofendido, el que está agraviado, que se les escuche. Tenemos también que tomar en cuenta eso. Y si no lo sabemos hacer, aprender a escuchar. Que es muy común que el servidor público, a ver, se le acerca a alguien. A ver, a ver. Ahí está mi tarjeta. Sí. Sí, así es. Pero ya ves, no lo pude evitar, porque aquí nos estamos viendo. Y nos vamos a seguir encontrando. Entonces, saber escuchar. Esa era otra de las virtudes que tenía el general Lázaro Cárdenas. Saber escuchar al pueblo. En una ocasión, ya como expresidente, en sus giras que hacía por Oaxaca, de repente unas mujeres lo detuvieron y le empezaron a hablar sobre un problema. Y el que lo acompañaba, uno de los que lo acompañaba, ya, 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 mujeres, lo que quieren es, porque tardaban en explicar, lo que le querían decir. Ya, 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 mujeres, este, ustedes lo que quieren, pues es que se les dé la pensión, porque sus esposos fueron a la revolución y no les dan la pensión. Y eso es todo, ¿verdad? Y el general, ahí. Y ya, déjala. Terminaron de hablar y se fueron al carro de nuevo, pero el general, muy enojado, le dijo al ayudante que lo mínimo era escuchar a la gente. Entonces, vamos a acompañar a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Cinco, vamos a hacer justicia y a conocer la verdad. en casos que duelen mucho y que han afectado a todos los mexicanos. Hice el compromiso de que se va a crear la comisión para conocer la verdad y hacer justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a ir al fondo. Esto está a cargo de Alejandro Encinas. con el procedimiento legal correspondiente, pero tenemos que conocer la verdad y tiene que haber justicia. Y lo mismo, porque quienes no han querido que este tema se analice a profundidad, argumentan de que se van a debilitar las instituciones en particular, el ejército, si existe algún involucramiento de esta institución. Yo sostengo lo contrario. Cuando se actúa con la verdad, las instituciones no se debilitan, se fortalecen. Una institución tan importante como el ejército, estoy seguro que en el caso de que estuviesen involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, saldría fortalecida esta institución. Entonces, vamos a conocer toda la verdad sobre el caso de Ayotzinapa y va a haber justicia. Punto seis. Quiero desde el inicio del gobierno, desde el día primero de diciembre, poder dar a conocer un acuerdo, un decreto, el instrumento legal que corresponda para liberar a todos los presos políticos y luchadores sociales que están injustamente encarcelados. esto se lo he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero porque también es un proceso, hay que analizar caso por caso, pero ya iniciarlo y que en las cárceles no haya gente injustamente privada de su libertad. Siete, que las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y de manera especial la ONU nos ayude como aquí se ha ofrecido como observadores permanentes en toda la actuación del próximo gobierno en esta materia de garantizar los derechos humanos. Ese es otro compromiso, abrir el país, el que nada debe, nada teme, el que podamos contar con la colaboración de organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde luego el respeto absoluto a la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Respeto absoluto acatamiento de sus recomendaciones. y por último como aquí lo planteó muy bien Alfonso Durazo en su intervención que podrá reunirse porque tenemos que ir hacia la reconciliación necesitamos conseguir la paz estamos pues iniciando este proceso y necesitamos la participación de todas de todos que podamos crear un consejo permanente permanente y que podamos ir resolviendo a partir de la creación de consensos escuchándonos todos desde luego las víctimas que nos sigan ayudando las organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras que nos siguen apoyando las iglesias muchas gracias Arturo Carrasco de las iglesias evangélicas muchas gracias por tu participación muchas gracias al anuncio apostólico mi reconocimiento especial al Papa Francisco por su solidaridad por su apoyo por decidir acompañarnos en este propósito de pacificar a nuestro querido México y así la participación de todas de todos para que podamos resolver entre todos temas complejos que tienen que ver con la política que vamos a aplicar en el combate a las drogas este es un tema que tenemos que analizarlo bien tenemos una gran ventaja somos independientes solamente tenemos como amo al pueblo de México somos libres somos independientes y vamos a gobernar de manera soberana es decir siendo respetuoso de la opinión de otros gobiernos del mundo pero sin subordinarnos a ningún gobierno extranjero es nuestra decisión entonces sin limitaciones revisar lo que más convenga para que no haya violencia en el país lo que no queremos ya es derramamiento de sangre no queremos sufrimiento no queremos muertos en el país entonces hay que ver qué opciones qué alternativas tenemos este así lo que más convenga a todos y conciliar como aquí se ha dicho justicia con perdón allí allí también ser ser respetuosos de los que plantean que ni perdón ni olvido en este caso yo digo olvido no perdón sí ese es un asunto muy personal a lo mejor como jefe de estado como jefe de gobierno voy a actuar este escuchando a todos y me voy a someter a la opinión de todos pero en lo personal sí creo en el perdón entonces es buscar el equilibrio entre justicia perdón que es también amnistía no descartarlo que no es sinónimo de impunidad en estos procesos y sobre todo reconciliación reconciliación este bajo el marco bajo el referente o a partir de la doctrina de la filosofía que se sintetiza en una frase el amor al prójimo eso es lo que queremos llevar a la práctica el poder ser feliz el poder ser muy humano respetando los derechos de todos y buscando el amor el amor en la familia el amor a la naturaleza el amor a la patria y el amor al prójimo y muchas gracias de todo corazón amigas y amigos hoy en día los medios de comunicación tienen manipulado todo lo que debemos saber a otros solo les interesa el clip B o las famosas fake news por ello en jóvenes hacer política nos preocupamos por informarte de manera veraz y rápida tenemos las noticias al momento y además nos preocupamos por todos los segmentos de la sociedad te invitamos a que conozcas todas nuestras secciones colectivo LGBTI salud política sexualidad deportes cine y más ya lo viste jóvenes hacer política lo tiene todo visita nuestra página